París, el mercado de San Quintín Bueno, ahí vamos, vamos a verlo Miren que bonito Javier, pero para qué vas al... El mercado de San Quintín, mira Hay hasta restaurantes y todo, mira que bonito Para qué quieres ir al mercado, papá Mira, vinos, vinos, mesitas, frutas Vean en la estructura Esta así metálica tiene pinta No sé si también la habrá hecho Eiffel ¿Quién sabe si no lo habrá hecho Eiffel? Mira qué carnes y qué productos franceses Mira, qué rico Uh, uh, la, la Pescaos, miren qué bonitos, qué ricos pescaos Dorada Mira, eso es lo que querían pescar ahí en Salou Dorada Los de la caña Oh, sello Lee, mira qué langostinos, qué mariscos No Mira qué rico Hostias, mira almejas, ostras, a todas Sello Lee, eh Mira qué buenas verduras Mira tomatitos en cinta cherry todavía Mira qué de cosas hay aquí Mira, 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 mira Pues sí se puede comer rico aquí, bien, eh No solo son lo típico que uno Mira alcachofas A cuatro euros, pues no están tan caras A ochenta pesos Mira qué yogures Uy, la quesería aquí, todo esto Uy, qué rico Mira, mira, qué mariscos hay también Ahí No, 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 no Toda Aquí hasta te los ponen para comer, yo creo Mira, qué rico, mira Mira qué quesos y yogures naturales Mira, acá hay yogures Mira qué de quesos, azules, de todo tipo Sello Lee Buen you Hay naturales, yogures naturales Yogures naturales Mira qué quesos, mira qué ricos Mira, mira, mira qué quesos De la borgoña Mira estos, Alicia, mira estos que tienen como moho Estos como con moho Qué buenos tienen que estar Mira qué quesos Quesos de oveja Qué rico Mira, 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 mira Mira qué quesos Mira, pepinillos Mira, mira, qué cortes de quesos Y sus vinos, claro No falten Oye, tiene moho Qué asco Está podrido Oye, está bueno este mercado, eh Qué asco Están podridos Tiene moho Están podridos Calle, calle, calle Que no digas eso Que te oye ni te Que te metan Vamos No, si No, si No, si No, si Bueno, salimos aquí a París Altyazı M.V. Gracias.